Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a hablar sobre qué es una filosofía de vida. Mucha gente dice tengo una filosofía de vida o esta es mi filosofía de vida, pero hay una concepción errada sobre qué realmente significa filosofía de vida y si esta es una división de la filosofía o es un tema más de autoayuda. La respuesta es contundente. La filosofía de vida es una parte estructural o esencial de la filosofía. Este cuadro puede ayudar a entender un poco cómo funciona todo. Con Sócrates y planteando los problemas existenciales o de la existencia humana, se dividieron o se crearon varias escuelas o formas de tratar de analizar los problemas humanos. Por ejemplo, la de Platón, que es la academia, está la de Estipo y los sirenaicos, y está Antístenes y el cinismo. En estas, cada uno va a preguntar qué es la vida, para qué estamos aquí, si hay algún sentido, qué es el amor, qué es la amistad. Pero además, a partir de esa visión van a tratar de explicar el mundo que le rodea. Luego de esto viene una adaptación, es decir, se agarran las ideas generales anteriores y se trata de otro tipo de respuestas, tal vez respuestas un poco más moderadas, adaptadas, etc. Y aquí salen, por supuesto, las escuelas que hoy en día son muy famosas. Está Aristóteles y su liceo, está Epicuro y su jardín, es decir, Epicuro y los hedonistas, para que quede claro. Y está Zenón y sus estoicos, el estoicismo. Estas son las principales, no son las únicas. Están, por ejemplo, los escépticos, están los eclépticos, etc. Una filosofía de vida, para que pueda llamarse como tal, como filosofía de vida, debe tener tres componentes. El primero debe de darnos una meta a la cual dirigirnos. Debe de decir hacia dónde debemos de ir. Ejemplo, el objetivo de nuestra vida podría ser la ataraxia, es decir, la paz, la tranquilidad. La búsqueda de la vida por el placer. Podría ser también el concepto de una vida eterna. Voy a hacer esto para que pueda tener una vida después de mi vida. Un buen karma, que es una creencia asiática. Principalmente en donde, si me porto bien, pues en esta vida o en la próxima, cuando me reencarne, pues voy a recibir mejores aptos o consecuencias por mis acciones buenas. No importa la causa. Lo importante es que estás claro en una meta. Y aquí, por cierto, me dice Séneca lo siguiente. Quien intenta disparar una flecha debe conocer su blanco, para luego dirigir regular con la mano el disparo. Fallan nuestros planes porque no tienen una meta a la que dirigirse. Para el que ignora el puerto al que encaminarse, ningún viento le es propicio. Séneca en sus epístolas morales al auxilio. El segundo aspecto importante de una filosofía de vida es el camino, el mapa, el GPS. Yo lo llamo el cómo lo conseguimos. Ya yo sé cuál es mi meta. Ahora necesito este decálogo o estas condiciones de conducta, mandamientos, órdenes, etc. Eso puede incluir todo, desde la forma en cómo comemos, desde la forma en cómo relacionamos incluso con la salud, por ejemplo. Desde qué libros debemos de leer y qué libros no debemos de leer. Tiene que ver con el comportamiento, con las conductas que nosotros hacemos como personas. Si queremos llegar a esa meta, estas son las conductas que tenemos que hacer. Y el tercer elemento es, sin duda, el más importante. El hacer. Es decir, no basta que yo ya tenga una meta o que me la haya dicho la escuela o incluso una religión. Y que me diga qué es lo que debo hacer. Estas son las pautas que debo seguir en mi conducta. Sino lo más importante es que lo hagas. ¿Y por qué debería hacerlo? Porque si tengo claro cuál es mi meta y tengo claro cuál es el mapa que debo seguir para cumplir o para llegar a mi meta. Pues es un deber. Particularmente se siente como una obligación hacerlo y te incomodará si no lo haces. Es decir, te vas a exigir a ti porque vas a llegar a la meta. Para decirlo un poco más fácil y que se entienda. Si la meta es tener una buena vida. Es decir, si no creemos en nada la parte posterior a la vida, sino aquí y ahora. ¿Cómo podemos llegar? Y entonces cada escuela o cada visión filosófica te tiene una forma diferente de llegar porque tiene una visión diferente de cómo llegar a una buena vida. Por ejemplo, para el hedorismo sería una dual entre placer y dolor. Evita lo que te da dolor, busca lo que te da placer. Los cínicos que creen la virtud absoluta me dicen tienes que ser aséptico. Es decir, renuncia a toda posesión y así sería como diógenes. Vive como la naturaleza. Y los estoicos, por colocar otro ejemplo, sería el control del deseo y el desapego. Así que una mezcla un poco adaptativa de otras escuelas filosóficas. ¿Y todo esto para qué? Para que tu existencia tenga un sentido. Y para que esa existencia tenga un sentido, tiene que tener una meta y una forma de llegar a esa meta. En los tiempos modernos, creo que la única filosofía o la primera filosofía que vino otra vez a recuperar esta idea de la filosofía de vida como algo necesario ha sido el existencialismo. Particularmente a mí no me gusta el existencialismo. Aquí es un gráfico de lo que ellos plantean. Ellos plantean que en la existencia no hay nada más. No hay una meta ni hay una forma de llegar a la meta. Por consiguiente, para el existencialismo es la nada o el vacío que tú has de llenar sin meta alguna. Y ahí vuelvo y repito la enseñanza de Seneca. Para el que ignora el puerto al que encaminarse, ningún viento le es propicio. Y aquí quiero colocar lo que escribió Dante Alighieri en la Divina Comedia. En el canto número uno del infierno me dice lo siguiente. La ruta extraviada. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Aquí quiero hacer una crítica a todos los que dicen, mira, esta es mi filosofía de vida. El concepto que es mi filosofía de vida es lo que yo llamo el síndrome de Adán. Es decir, el creerse nuevo en todo. Para colocar un ejemplo muy fácil. Es como si alguien te dijera, mira, después de seis meses de prueba o después de tres días de prueba, después de seis horas de experimentos, he descubierto que el agua hierve a 100 grados y se congela a 0 grados. Y tú le dices, pero en vez de haber perdido el tiempo haciendo esos experimentos, si hubieras leído que otras personas ya lo hacen, es decir, la reacción del agua con la temperatura, te habría ahorrado una gran cantidad de tiempo. Y ojo, no significa que no vayas a avanzar, porque tú puedes decir, ya va. Mira lo que descubrí. Descubrí que, por ejemplo, en Bogotá no se enfría la misma velocidad, no se llega a 100 grados, sino de repente se mide con un tiempo. Entonces, ¿dónde está tu elemento nuevo? De lo conocido, tú haces la excepción. A mí, después de los mil metros de elevación del nivel del mar, resulta que se requiere que sean 104 o de repente se requiere, como hay menos 100, de repente se requiere que con 88 empiece a hervir, etcétera. Es decir, que tú puedas darle adaptaciones a la general a elementos particulares. ¿Qué significa que lo que escribieron hace 1500 años, en vez de hacer lo nuevo, es busca las fallas de lo mismo o cómo adaptar eso que se describió hace 1800 años a la vida de hoy en día? Donde hay celulares, donde hay energía eléctrica, donde vivimos muchos más años que antes. Creo que por ahí va, cuando digamos una filosofía de vida es porque hemos hecho una condición ecléptica de varias escuelas. Pero no porque creemos que somos únicos y originales, porque no lo somos. Históricamente ya lo hicieron otros, ya han estudiado todo lo que podemos opinar y ya lo han dicho. Lo que hay que buscar son o las fallas de esa opinión o cómo aplicarlo en el día de hoy o cómo aplicarlo en los próximos 150 años. Entonces, en vez de decir estos son mis descubrimientos, pues ve primero lo que descubrieron los demás y desde allí empieza a trabajar. Las principales diferencias entre la religión y una escuela de vida filosófica o de una filosofía de vida es que en la religión, la mayoría, la occidentales por lo menos, el concepto es que tú debes de hacer esto no en función tuya, sino en función de otro. Vamos a llamar a ese otro Dios. Y la parte de fe es importante. Ejemplo, no debe entenderse que la fe está peleada con la razón. Nada que ver. Es simplemente que para estar en la religión debo de tener fe. Y luego yo puse la razón para justificar esta fe o para expresar el por qué la fe creo que es el camino correcto, la razón, etcétera, etcétera. Además, casi todos los filósofos de la edad media, que son personas extremadamente relevantes para leer, hicieron de alguna u otra manera un razonamiento del concepto de la fe y la relación de la fe y la relación de Dios, etcétera, etcétera. Pero aunque tenga toda la razón, la fe es un acto de sensación. Si no la tengo, si no la siento, si no estoy en el concepto de la gracia, pues difícilmente pueda sentirme cómodo haciendo las conductas que me prescribe una iglesia. Y en el caso de la escuela filosófica, exactamente al revés. Tú puedes tener fe, es decir, puedes sentir que eso es lo correcto. Pero a ninguno que esté en una filosofía de vida le importa lo que tú sientas. Le va a importar lo que tú razones, cómo lo defiendes. Ahora si tú dices, mira, yo no lo siento, pues será poco relevante, porque aquí lo que tiene que ser es, bueno, entonces dame otra opción, razoname otra opción. Si no tienes otra opción para razonar, seguirás en una escuela de vida. Y como último punto, creo que cada vez será más relevante el concepto de filosofía de vida y creo que vuelven otra vez a su apogeo estas escuelas filosóficas o estas posiciones filosóficas para darle un sentido a la vida. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, creo que las religiones del mundo occidental están viniendo hacia atrás. Es decir, hay cada vez menos personas que se identifican con la fe. Creo que es un problema de las religiones, pero el problema es que aún hay un vacío que llenarse. Y ese vacío que llenar muchas veces se llena con posiciones erradas de lo que es una filosofía de vida. Es decir, hay mucha gente que cree que un activismo político, un activismo social es una filosofía de vida. Todos necesitamos una meta, todos necesitamos un camino para llegar a esa meta y todos necesitamos un hacer para sentirnos parte de algo. Es decir, el concepto de trascendencia humana. Siempre recuerdes que la filosofía moderna se basa principalmente en la duda primero y en tratar de contestar la duda. Así que no creas ciegamente o no en un acto de fe todas estas cosas. Trata de racionalizarlo e incluso de adaptarlo a tu propia vida y más importante de rechazarlo o cambiarlo si ya crees que no hay una razón para sostenerlo. Quiero agradecer a mis Patrion, Humberto Ohn, Eva García Franco, Luis, Luis Santiago, JAJL, Paco, Marcos, Raúl Betancur, Rocío Cori, Leonel Virrojas, y David Garay. Muchas gracias por apoyar este canal. Dicho esto, te invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. También te invito a suscribirte y ya a esta altura YouTube debe estarte colocando aquí dos videos para que por favor le des click y le des a me gusta si te gusta este video. Puedes que me comentes si te ha gustado, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y más importante, si quieres que aborde otras visiones de cómo debe de vivirse la vida. Esta es general. En esta no te estoy diciendo qué es filosofía de vida y qué no lo es, sino que te estoy dando las herramientas para que tú evalúes cuando alguien te propone una visión de su vida, si es una filosofía de la vida real o no lo es. Dicho esto, zapere aude y hasta luego.